Con ánimo de Chile Me dicen que rojo yo no sé por qué será Yo vendo canabuatitos sin pintar que nada más Y la gente me dice, la gente me llama ¿Y cómo le llaman compadre? ¿Y cómo le llaman? Cahuate, 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 cahuate mis años Cahuate mis años, cahuate mis años, cahuate mis años Adiós la bolsa Adiós la bolsa Adiós la bolsa Adiós la bolsa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!